Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café TL. El día de hoy vamos a conversar desde acá, de la terraza del Hotel Antofagasta, con el diputado José Miguel Castro. Diputado, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas, muchas gracias por haberme invitado. Diputado, a ver, hay harto tema, harto paño que cortar. La derecha a nivel local vamos a hablar de cara a las elecciones, tanto Antofagasta, Calama, gobernador regional. También vamos a hablar de los grandes debates que hay a nivel nacional con las reformas, pero vamos a partir también por lo local. Hoy día dimos a conocer una información sobre este conflicto por la no restitución de dinero de Servio Antofagasta hacia el gobierno regional, 5.800 millones de pesos, que además genera un escenario complejo porque el gobierno regional dijo yo no voy a seguir traspasando lucas hasta que no restituyan el dinero, el cual en un principio se había dicho que iba a ser en enero, sin embargo eso no ocurrió. Nuevamente el tema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el foco de la, al menos la controversia. ¿Cómo ve este escenario, diputado? A ver, complicado si le sumamos una serie de cosas que están pasando. O sea, no se están cumpliendo, ni tampoco se van a cumplir con las metas, creo yo, hay que ser sinceros, no se van a cumplir con las metas de las casas que se tenían prometidas, 17.400 casas, es muy difícil. Se le ha echado incluso el Ministro Montes, si vamos a lo macro a nivel país, se le ha echado la culpa hasta los bancos, se le está echando la culpa de que no se vaya a cumplir esta meta. Pero si a eso le sumamos efectivamente que no ha estado pasando nada acá en la región, que no están actuando con las empresas, las empresas no están construyendo, y a esto le sumamos que también un flujo de dinero que siempre les llega, y es una gran parte del flujo de dinero que les llega a ellos para construir casas, que es el gobierno regional, yo creo que están en el peor de los mundos. Y a esto le sumamos también lo que venía del caso Convenio. Yo me pregunto, ¿realmente están haciendo bicicleta con estas platas? ¿No están cumpliendo los procedimientos? Y hoy día cuando tú vas a conocer esto, que para mí es brutal, o sea, es brutal que una subsecretaria en el tono que se manda el oficio se le dice infórmeme inmediatamente, o sea, esta cuestión es grave, infórmeme. Yo creo que el Servio no está dando el ancho para las necesidades que están teniendo los vecinos. Y por otra parte, los vecinos cuando ven estas cosas también se impacientan mucho más, porque ven que no les cumplen con las primeras piedras, ven que no les cumplen con los distintos plazos. Y más encima de esto, uno dice realmente, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay un montón de gente también con licencia. Y por otro lado, también no hemos visto que se haya, desde el caso Convenio en adelante, no hemos visto que se hayan tomado medidas administrativas con la gente. Eso es muy grave. O sea, aquí yo hoy día oficio, dado lo que tú presentas, yo inmediatamente oficio para que me respondan qué es lo que va a pasar con las platas, cómo se puede inmediatamente seguir entregando un flujo de dinero, porque aquí lo que están perdiendo son las personas, no es la gente del Servio, la gente del Servio lo están pagando igual. Al director del Servio le siguen pagando la misma cantidad de plata. Entonces lo que están perdiendo son las personas. Yo creo que es un momento muy, muy crudo y que le pega también al gobierno regional, fuerte, porque el gobierno regional también debería estar encima de sus platas. Y hemos visto cómo nos lo hacen en el CICITEM, cómo nos lo hicieron en el caso Fachadas, cómo nos lo van a hacer en esto. Entonces realmente a nivel control acá en la región estamos mal. Estamos súper, súper mal, fíjate. Ahora nuevamente impacta en uno de los dolores, que es el tema habitacional en Antofagasta. Estructuralmente, ¿por qué siempre es tan difícil avanzar en esa materia en Antofagasta? Porque además cada gobierno imprime su sello. Es decir, hay algunos que dicen, ¿sabes que la gente de los campamentos hay que dejarlo acá? El concepto de erradicación, que es un poco el leitmotiv de este gobierno. Otro gobierno dice, ¿sabes que en realidad hay que sacarlos de ahí por ABC motivo? ¿Se siente que no hay un punto común respecto a qué hacer en los campamentos? ¿Hacia dónde se tiene que avanzar en el tema de los campamentos? No, yo creo que 100% hay que pensar en erradicar. Esto ya no da más. Y la política de casa debería ser mucho más amplia. La política habitacional debería ser más amplia. ¿En qué sentido? O sea, abrirse a los distintos grupos de subsidios de arriendo. Pero debería, ¿qué es lo que se hace por ejemplo en la Chimba 2? En la Chimba 2 va y se pesca más de 3.800 familias. Entonces los proyectos son megaproyectos. Bueno, si te diste cuenta que con megaproyectos estás dificultado mucho el hacer estas cosas, lo que tenís que hacer es subdividirlos. Como estaba en el gobierno anterior, por lo demás tengo entendido. Puede ser que me equivoque, pero yo entendía que estaba más subdividido. Es más fácil. Aquí es muy difícil encontrar empresas también. Es muy difícil encontrar mano de obra. Pero es difícil, es caro por lo demás. Y por lo tanto tenés que ir avanzando en proyectos más pequeños. Y no estos megaproyectos y llegar como muchos gobiernos. No quiero decir solamente este, pero como muchos gobiernos haciendo tremendos anuncios. 17.400 soluciones habitacionales. Cuando hay que ir paso a paso. Ahora, los campamentos igual va a abrir otro debate que está muy interesante. Por lo demás, perdón. O sea, nosotros acabamos de apoyar hace muy poco. Acabamos de aprobar la ley de usurpaciones. O sea, hoy día ya no deberíamos ver más usurpaciones, campamentos. O sea, no se debería ver ni uno solo más. O sea, nosotros, cuando la gente empieza a reclamar, hoy día Carabineros tiene la potestad de llevarse detenidas a las personas que están haciendo una usurpación. Y en ese sentido, ¿quiénes son los responsables? La delegación presidencial, la seremía de bienes nacionales y, por supuesto, y la alcaldía también en el caso de ese terreno. Entonces, tienen también las autoridades que decir, oye, si están poniendo unos rucos y se están tomando un lugar, bueno, tienen que actuar. O sea, la ciudadanía hoy día puede presionar con eso. Ahora, hay algo interesante con lo que quizás es impopular del debate, pero cuando vemos el actor de la Fiscalía que logra con éxito, junto a ambas policías, digamos, encontrar que había bandas criminales, bandas organizadas. O sea, ya no era el lanzazo, sino que una banda de colombianos que tenían una casa de tortura, que tenían el control un poco, en base a la violencia de uno de los campamientos antofagasta. A los dos días vemos que capturan a otra banda en otro campamento, que era compuesta por venezolanos, si no me mal recuerdo, que también era la misma. De hecho, me decían, incluso era tanto más peligrosa que la banda de Satanás. O sea, es porque los campamentos están siendo ocupados por las bandas criminales para encontrar ahí su base logística. ¿Cómo se enfrenta? Porque uno puede decir, ya, más policía, mayor capacitación. Ok, pero esas bandas que salen desbaratadas van a venir otra a reemplazarla. O sea, siempre los nichos, claro, los nichos son así, y como decía el fiscal Castro en una entrevista hace dos días o un día, decía, ¿son estados paralelos? Claro. Estados paralelos. O sea, yo conversaba con otros fiscales de Arica, por ejemplo, y me explicaban cómo son capaces incluso de hacer las calles más pequeñas para que no entren los autos y de esa forma hacerles más difíciles. Y está empezando un proceso que es como de favelización. Las favelas en Brasil son así, o sea, están copiando el sistema de Brasil. El sistema de Brasil, las favelas son verdaderos búnker de todas estas bandas. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí hay que decirle basta a los campamentos y hay que tener una política clara de erradicación de campamentos. Entonces, sí, 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 aquí es pegarle más a los pobres incluso. Los más pobres están sufriendo más porque están siendo subyugados producto de estas bandas narcos. Ahora, eso implica ya derechamente avanzar. Quieren sacar, claro, sacar. Es sacar los campamentos. Es sacar los campamentos. Si nosotros no podemos seguir, o sea, por responsabilidad social. La mitad de los campamentos de nosotros están ubicados en zonas que se manda una lluvia acá, como la del 2015, o se manda una lluvia como fue en el Albuvión y que esas cosas pasan y van a seguir pasando, ¿no? Porque no queramos, no van a pasar. Se nos van a morir gente. ¿Quién va a ser los responsables? O sea, el Estado debería haber estado ahí presente, los gobiernos deberían haber estado presentes para decirle, no, señor, usted tiene que seguir el conducto regular. Y no podemos hacer más fácil la región en términos de que para uno el arriendo es muy caro, sacan la mugre, y para otro el arriendo es costo cero. Y las empresas tienen que entender de una vez por todas que quizás no hay que seguir dándole agua, no hay que seguir dando electricidad para hacer un llamado, claro, puede ser bastante impopular lo que digo, pero para hacer un llamado al desincentivo. Tenemos que desincentivar que la gente vaya y se tome una cuestión. No puede ser, porque incluso hay gente que vive arriba y arrienda la casa abajo. Y narcos con piscina. O sea, estamos viviendo yo creo que en un momento de inflexión en que hay que tomar medidas duras, tiempos duros exigen también tomar medidas duras y hombres duros, que muchas veces las medidas no van a ser populares. ¿Y qué se hace con la gente que vive en campamento? Con la gente que vive en campamento, bueno, se tendrán que aumentar los subsidios de arriendo, se tendrán que hacer compromisos de trabajo, compromisos de pago, se tendrán que hacer viviendas modulares en otros lados, pero con un cierto tiempo, de manera de poder ir sacando a esa gente, programas. O sea, si lo que más hay plata y lo peor, lo que más hay plata, acá en Antofagasta hay plata. Si el problema está en que o se la roban o se dan las bicicletas, lo que estábamos conversando recién, el tema del serbio, o se hace el caso fachada y que al final no se terminó pintando absolutamente nada, no se hizo trabajo para nadie. ¿Y a dónde están los 600 millones de pesos? Yo me pregunto. O sea, si cuando uno escucha al gobernador hablar de lo que ha avanzado o no ha avanzado, cuando uno escucha decir, no, es que venimos con un proyecto, qué sé yo, para parar lo que es la droga en la zona de la negra, con el retenso. O sea, si esta cuestión debería haber sido el primer año, por no en el año de elecciones. A mí me haría vergüenza presentarme como gobernador, ¿para qué le digo? O sea, a mí me haría vergüenza presentarme si es que se me han perdido y se me han ido todas esas platas por los dedos. Si la Contraloría ya basta de pegarle a la gobernación regional y a todos los entes del gobierno, la Contraloría nos está diciendo por un lado por qué hizo un trato directo, ¿sabe qué señor? Usted debería haber esperado las rendiciones, ¿sabe qué esto, esto, lo otro? O sea, ya no tienen por dónde tapar los hoyos, que es mucha plata la que se ha ido. Vamos a las elecciones. Oiga, la derecha está medio enredada, lo conversamos acá. Bien enredada, po. ¿Se van a pasar en Antopagasta con Cristian Saguerano? Sí, po. Sí, po. Es como que está a todas las olas a favor y hallaron una forma de enredarse. A ver, vamos por partes. Claro, es como la elección pasada mía fue difícil porque, claro, uno venía de estallido social, uno venía con el presidente Piñera, que en ese tiempo no tenía la misma aprobación que ahora. Entonces uno estaba en la foto con él y todo el cuento. Esta vez es distinto. Entonces uno dice, claro, es ahora que tenemos que aprovechar y demostrar, porque ¿para qué uno quiere el Perú? Uno lo quiere para demostrar que uno lo puede hacer mejor. Esa es la cuestión, uno que lo puede hacer mejor, que uno tiene ideas que en el fondo sí iban a resultar. No muchas veces son ideas nuevas, sino que ideas que realmente tienen un asidero en la economía, en cosas que se han realizado en otros lugares. Pero cuando estáis así de bien, lo que más quería es unidad y no tenía unidad. Porque cuando no tenía unidad y cuando no tenía el fondo sentido de realidad también, muchas veces en algunos casos, cuando no tenía ese sentido de realidad, le das todo al contrincante para que siga adelante. A ver, la derecha a nivel local de cara a las elecciones que se vienen, en lo inmediato. Sí. ¿Ha tomado decisiones con sentido de realidad o no? No, yo creo que no. O sea, no, 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 no. O sea, en este momento ya deberíamos estar todos detrás de candidatos únicos. Cuando hablamos de la derecha estamos hablando desde el centro, o sea, desde el centro hasta los partidos, incluso más allá de republicanos, no partidos, sino que movimientos más allá de repúblicas. O sea, yo eso lo considero como derecha. O sea, la gente que en base al sentido común te puede decir, no sé, oye, ¿sabés qué? Efectivamente necesitamos, no sé, por la persona que piensa, necesitamos militares, sí, para un estado de excepción necesitamos militares. Hay otra gente que no lo piensa por una cuestión más de ideología. Toda esa gente debería estar pensando en sacar candidatos únicos, porque aquel que crea que por ser o por llevar la bandera de la derecha o por la bandera de estas ideas que tenemos todos nosotros va a salir por sí solo y la gente no va a elegir a otro, está perdido. Si la gente es distinta, si es cuestión de ver el Congreso hoy día como está, esa es la representación, la mejor representación de lo que es el país hoy día. Quizás una representación un poco más mala, no nos gustaría ver esa representación, puede ser. Pero somos un variopinto en Chile. Hay mucha gente incluso, fíjate lo increíble, a mí me pasaba una vez cuando fue la campaña Piñera, la primera campaña Piñera, yo fui a hacer campaña acá y de repente había gente que me decía, ¿quién es Piñera? Y no lo conocía. Y yo decía, ¿pero cómo? Entonces ese 1% que dice tiene un 98% de conocimiento, bueno, hay un 6% que no conoce a la gente y que hay que encantarla y hay que unirse para justamente llevar a toda esa gente que se siente en el espectro a votar por uno. Yo creo que ese sentido de realidad, de entender que aquí en esta región no somos mayoría, no se ha dado. A ver, acá ya la derecha definió algunos candidatos, o sectores de la derecha en el regional, para todos falta ratificación de Santiago, ¿no? Hoy día no hay ningún candidato ratificado. No, hoy día no hay candidato porque no hay ratificación de Santiago. Como Chile, yo te voy a hablar como Chilevamos, o sea, puede ser que, claro, puede ser que el candidato, no sé, Arquero, el candidato a gobernador regional republicano, sí efectivamente está ratificado por Santiago en república. Ah, claro, en república. Exacto. Ya, hablemos de Chilevamos. Chilevamos entonces hasta el día no tiene ratificado ninguno. No. Ya. Pero a nivel regional sí se han tomado, o han dado ciertas señales. Sí, ya. Primero, estuvo acá mismo en la Senadora Núñez, dijo, mira, en Calama, a la alcaldía, Daniel Augusto, a todo evento, es transversal en toda la derecha. ¿Está en transversal la figura de Daniel Augusto? Teniendo en cuenta que hoy día está formalizado, que el escenario judicial es complejo, al menos complejo, para enfrentar una elección. Es complejo, sí, sí. Yo ahí difiero de Paulina, yo difiero de Paulina, yo creo que en este momento no es absolutamente nada contra Daniel. Si Daniel, ahí me cae bien en una persona, que incluso yo le puse las fichas cuando fue delegado presidencial, ahí me llamó, me preguntaron, yo dije, sí, tiene que ser Daniel, ningún problema. Pero dado la situación que está viviendo hoy día, dado las cautelares que tuvo, yo creo que no es el momento nomás de Daniel. Así que quizás Daniel efectivamente puede ser el mejor candidato. Eso no lo niego, quizás puede ser el mejor candidato. Pero dado la situación en la que él está, yo creo que él se debería preocupar primero en eso, y después, saliendo de esto, demostrar que efectivamente fue una persecución política, como la que él dice, y por lo tanto ir a la elección que estime conveniente. O sea, si quiere ir conmigo como diputado, si quiere ir, qué sé yo, como senador, otra vez alcalde, lo que él quiera, pero yo creo que no le hace bien, porque la gente tiende a confundirse. Si la gente, tú le decís que es una persona que está querellada, versus imputada, versus una formalización, la gente en general no entiende, porque lo único que entiende es que la persona se fue presa durante dos días. Eso es lo que entiende la gente. Y yo creo, no sé para dónde le pasó, y yo creo que en ese sentido, Daniel, debería también, lo que estábamos conversando, tener un poquito más de sentido de realidad, y decir, bueno, esta vez voy a posponerme yo, y apoyemos a alguien que en el fondo pueda también tener alguna clase de apoyo a nivel transversal. Yo no he visto que la UDI se pronuncie, no he visto tampoco que Bópolis se pronuncie, entonces esa de la transversalidad, yo estaría un poco, lo dejaría en Chevera, o sea, dejaría un poquito el tiempo. ¿Y quién cree que va a ser la carta de Chile? ¿Vamos para la alcaldía de Calama? Yo creo, yo creo, dado que han habido conversaciones de la UDI con Alejandro Liden, yo creo que Alejandro Liden va a ser la candidata de la UDI, y esto va a terminar en el fondo, como yo creo que también va a pasar acá en Antofagasta, que va a terminar permeando a las demás colectividades, en el caso de Sacha Rasmillich acá, que ha sido ratificado por mi partido, ha sido ratificado obviamente por Evópolis, bueno, yo creo que ese sentido de realidad le va a decir a la UDI, bueno, usted apoye, si usted no tiene nadie mejor, apoye nomás, es una tontera. Como espero también que pase, ojalá en el caso también de Republicano, o sea, empecemos a apoyar a la gente, más que porque está marcando o no está marcando, bueno, porque también es un sacrificio el ir y ponerse como candidato, y decir ir como candidato no es nada fácil, la gente cree que llegar y ponerse nomás, tenés que poner plata tuya, muchas veces que esa plata no se devuelve, no somos una ciudad y una región tan grande como para que los votos te entreguen la plata devuelta, o sea, aquí te metieron un crédito, ese crédito tenés que pagarlo después, salgáis o no salgáis, y los partidos te entregan algo, pero en general es uno el que se saca la mugre, tu familia, está ahí expuesto, y en ese sentido también yo creo que hay que hacer un reconocimiento a los distintos candidatos que van y apoyarlo. Ahora, en el caso, para cerrar, que además Daniel Augusto hoy lo anunció en sus redes sociales, está ya derechamente juntando firmas y entendiendo que no va a contar con el apoyo de Chile Vamos para ir igual a la papeleta, ¿haría mucho daño? ¿Qué mensaje le daría? Yo creo que ahí es ponerse a pensar, a ver, es ponerse a pensar, cuando uno va como independiente, tiene que pensar que no hay gustitos personales, tiene que ponerse a pensar a quién le entrega la alcaldía, a quién le entrega la gobernación, en el caso acá de Antofagasta, o sea, estamos dispuestos a entregarle al Partido Comunista la alcaldía por darme un gustito y no apoyar, por ejemplo, a Sacha, yo creo que... A mí me puede caer bien, Sacha ha competido conmigo, incluso, me puede caer bien, me puede caer mal, pero bueno, si está siendo el candidato el candidato de nosotros y si otros no se presentaron, bueno, hay que darle el apoyo, ponerse detrás y después vendrá mi momento nomás, porque eso es sentido de realidad, creo yo. La UDI está dando ese gustito en general, porque no confirma candidato, pero tampoco presenta una alternativa al candidato. Yo creo que la UDI, yo creo que la UDI está... está todavía analizando, está todavía analizando o está metido en otras cosas y si no tiene candidato, yo creo que debería tomar la acción inmediata y ponerse atrás de la gente que hay, o sea, hoy día la UDI, RN, Evópolis, por sí sola, republicano, por sí sola, no hace nada. Aquí nosotros no somos, como te lo dije en su momento, nosotros no somos la mayoría, nunca la hemos sido y por lo tanto, o vamos unidos y aprovechamos la oportunidad que el otro va dividido o sonámonos, o sonámonos, es cuestión de pensar en el gobernador regional. Ahora, con Antofagasta, ya vamos a ir al gobernador regional, con Antofagasta, Sacha Rasmilic, ¿debería finalmente derivarse en un apoyo transversal hacia esa candidatura dentro de Chile Vamos? Yo creo que sí, yo creo que independiente, como te decía yo, hay mucha gente que tiene anticuerpos, que él genera anticuerpos en distintos actores, quizás de la derecha, pero es el candidato, y el candidato hay que apoyarlo, hay que protegerlo, hay que sacarlo adelante, no que a otra, y por lo demás es una persona que creo yo que ha intentado distintos puestos, pero yo creo que en este momento se está dando una cierta alineación de actos que le podrían, o no nos olvidemos cómo son las elecciones, distinta a la del gobernador regional, aquí ganar con un voto más, ¿no? Entonces puede ser que hayan cinco candidatos que vayan, si la derecha va con uno solo, bueno, sí efectivamente tiene posibilidades de ganar. Ahora, si es que vamos tres, cuatro por al lado, no, estamos sonados. Ahora, la elección de gobernador regional, esa estuvo tensa, llegaron un hombre que se buscara más o menos un consenso, recordemos que por un lado iba o quería ir Cati y San Martín, conocieron apoyo, estaba buscando apoyo por dentro, digamos, se baja, se baja, queda Carlos Cantero, viene el republicano y le pega un palo a Carlos Cantero, más o menos fuerte, digamos, le quiso el piso, entero, digamos. ¿Es Carlos Cantero la mejor carta de la derecha hoy día? A ver, primero hacer un reconocimiento a Cati, Cati se bajó y yo creo que podría haber corrido por al lado perfectamente, eso hay que decirlo también, hay que decirlo. Yo creo que Cati, yo creo que Cati, nosotros dimos la posibilidad de hacer una encuesta, yo conversé con el partido a nivel nacional, se les dio la oportunidad, estaba en un momento todo ese tema, pero después Cati, bueno, por ese motivo la invitaron a una cuestión a nivel regional, que es quien presenta a los candidatos, pero quien determina a nivel central o a nivel nacional, y no quiso seguir. Cantero en este momento yo creo que está siendo la mejor carta que se tiene en Chile, En cuanto a Arquero, no hay que olvidar que tiene una fuerza tremenda, creo yo, el nombre, más que Arquero, no es que tenga fuerza Arquero, sino que quien tiene es el enganche con Republicano, o sea, Republicano tiene fuerza y no hay que mirarlo nunca en menos. Yo lo que esperaría, si tú me preguntás y a mí, mirando desde afuera, desde afuera, sin ser involucrado, yo esperaría que se llegara alguna clase de acuerdo para llegar a un candidato único, porque si, también creo yo, y aquí es mucho más decidor, fíjate que aquí es mucho más decidor, si nosotros vamos con candidato único y la izquierda va dividida, si tenemos la posibilidad de sacar el 41, creo que es el que se pide, entonces, el 41% sí lo tenemos, si vamos con candidato único, sacamos el 41 y entramos de cajón al tiro, pero si vamos por un lado con Cantero y por otro lado con Republicano, es difícil, ahora Republicano, como tú bien dices, le quitó absolutamente el piso, le dijo, usted sabe que durante 40 años no hizo nada y por lo tanto que viene ahora a dársela de un salvador de toda esta cuestión, bueno, ahí tienen que llegar, o sea, como ya sabemos que efectivamente no lo van a apoyar de buena primera, bueno, mirámonos, mirámonos de alguna forma, mirámonos de alguna forma, conversemos, tratemos de llegar, o sea, la gente lo que más le pide y lo que no entiende por qué es, por qué no se llegan acuerdos, por qué no se llega a la unidad en la derecha. ¿Usted cree que una buena herramienta sería medir a Carlos Cantero con Carlos Arqueros que el candidato republicano en alguna encuesta para llegar con uno solo a la paleta? A mí me encantaría eso, a mí me encantaría eso, yo me encantaría que ellos fueran capaces de entender que la realidad del país es distinta a la realidad de Antofagasta y que en Antofagasta podemos resolver nuestros problemas sin tener las mismas acciones que tienen otras regiones, porque en otras regiones no se va a dar, bueno, aquí sí se podría dar y obviamente con cosas que en el fondo entregaran una capacidad de medición real, o sea, será Carlos Arqueros republicano, Carlos Cantero Chile Vamos, por ejemplo, porque claro, si ponía Cantero solo por el nombre, el solo nombre con Arqueros, no va a ser lo mismo, pero si los pones con asociados a partidos, bueno, puede haber ahí una sinergia entre los nombres y partidos que te entreguen a ti, bueno, esta es la derecha que yo quiero o esta es la derecha que yo quiero o esta persona siento yo que va a tener más, yo creo que eso sí nos podría llevar a ganar, según llamamos a los candidatos también a sentarse, a tomar un café, si la política te tiene que dar acidez, tú tienes que dar acidez después de tomar tanto café, porque esa es la idea, llegar a acuerdo. Vamos un poco a lo nacional, ya ha sacado el tema de las elecciones, hay la mitad de un analista que uno escucha que dice ya se sepultaron toda la reforma del gobierno, no hay chance con la tributaria, no hay chance con, no hay acuerdo con la reforma de las pensiones y ya quedaron un poco las relaciones al interno del gobierno con la ley de ISAPE, vamos por parte, usted está lapidario y cree que van a avanzar las reformas del gobierno o no le ve en estos dos años ninguna opción? Es que hay, perdona, para hacer el otro tema que no se entienda que uno no quiere a canteros, o sea, es la persona que eligió mi partido y yo he conversado con él y una persona que también está poniendo todo su capital y sus ganas y esa cuestión también se agradece mucho a todos los candidatos por lo menos. Yo creo que el problema está en los puntos de inflexión, en los puntos de inflexión las líneas rojas es imposible hoy en día traspasarlas, ponte tú, nosotros, ahora hay un fast track que, hablemos primero de seguridad, por ejemplo, hay un fast track de seguridad, en ese fast track de seguridad nosotros le dijimos tres proyectos al gobierno que tenían que haber para que nuestra línea roja estuviese presente y poder avanzar en esto. Primero, ingreso clandestino como delito, segundo, responsabilidad penal adolescente y luego otro tipificación de homicidio. Esos tres proyectos para nosotros eran más que necesarios para realmente poderle dar un fast track y no nos fueron incluidos. ¿Por qué? Porque obviamente no están dentro de la ideología de este gobierno y saben que se le genera en el Frente Amplio y en el Partido Comunista un problema grave. Pese a que declarar como delito el ingreso clandestino en nuestro país tuvo un amplio apoyo en la Cámara. O sea, nosotros pasamos pero sin ninguna clase de urgencia lo pasamos para adelante. Entonces vemos un fast track que llega con una serie de urgencias también en lo económico donde vemos el día del camélido, el día del pajarete con urgencia el pajarete es un trago que hay. Entonces vemos que hay urgencia con eso. No es, y ojo, no es porque para ellos sea más importante eso sino que con esa urgencia lo que hacen es poner debajo los proyectos que nosotros queremos. Entonces nosotros podemos pasar adelante el ingreso clandestino como delito vuelve a la Cámara pero dicen no porque hay que discutir el día del pajarete y se ponen a hablar con el día del pajarete todo el día y al final con eso no avanza nuestro proyecto. Entonces si a eso le sumamos por ejemplo una reforma tributaria que ellos tratan de imponer donde la base de ellos es poner más impuestos nosotros no estamos de acuerdo en poner más impuestos nosotros creemos que ya la gente está acogotada el empresario está acogotado la gente que impone parte de su sueldo está acogotada el IVA ya realmente está como hasta un nivel a un nivel tope yo creo que no es la solución nosotros no creemos entonces por eso es difícil llegar a acuerdos no es que nosotros no queremos llegar a acuerdos en una reforma tributaria en una reforma en una reforma de salud nosotros creemos en todas esas cosas obviamente hay que reformarlas pero no creemos que la línea de ellos por ejemplo que sacarle a usted de un 6% sacarle un 3% y pasarle a un fondo común vaya a ayudar a mejorar su pensión no le va a ayudar o sea le sería mucho más útil tener su 6% y lo otro se arregla como con un elemento que antes no existía que es la PGU entonces hay visiones bases que no se encuentran que no se encuentran y nosotros no estamos dispuestos para llegar a un acuerdo para decir si fuimos una oposición que entregó esto entregar su 3% a un fondo común no, no estamos dispuestos ahora ya metemos las pensiones hay una dentro del debate se plantea dice mira si es que el 6% va a la cuenta individual que es un poco lo que plantea el gobierno no va a haber un aumento sustancial real a los pensionados de hoy más si con el sistema de reparto el sistema que plantea la oposición ¿cómo aumenta las pensiones de las personas hoy? no las futuras eso se hace a través de la PGU la PGU no es necesariamente una cuestión que le da solamente al que no tiene pensión también se le da a alguien que tiene una pensión baja es capaz de subir yo tengo familiares tías que fueron profesoras y que efectivamente aparte de haber cotizado durante toda su vida como profesora le llega un pedacito de PGU esa es la forma la PGU es lejos según la OCDE el sistema más social que puede existir para subir las pensiones actualmente la PGU te la sube así hoy día y lo que digo yo es que bueno y también otra cosa lo que nosotros le explicamos también sin esfuerzo sin sacarse la mugre sin tener un cierto costo no vaya a llegar entonces cuando yo te digo sabes que tu pensión va a ser mucho mejor tú déjatelo no lo saquí déjalo allá no hagamos más retiro déjatelo déjatelo no hay que moverlo yo te aseguro que tu pensión va a ser mejor ahora la PGU ¿cuál es el problema? en que va a tener un costo sí a ellos les encantaría ir y sacarte el 3% y subir esta otra no en base a la PGU sino que en base a ese 3% y subirlo al tiro es comida para hoy pero es hambre para mañana y nosotros decimos para que le suba todo y el día de mañana en 15, en 20 años más estar todo más o menos parecido bueno es con sacrificio no nos va a tocar a todos los que queremos no, no nos va a tocar pero es de a poco si las cosas no se consiguen así el día a la rápida ahora la PGU para entender el debate que están teniendo en la cámara ¿es que aumente para todos igual o va a diferenciar? porque hay muchos pensionados que dicen oye ¿por qué la PGU va a ser la misma para una persona que cotizó un año respecto a alguien que cotizó 25 años? ¿se está planteando cuando plantean el aumento de la PGU ¿es el mismo monto para todos o va a reconocer aquellos que han aportado más al sistema de pensiones? bueno, es parte de la discusión yo soy de la idea del que más ha aportado también recibe un cierto dulce y que haya un incentivo si lo más importante de aquí generar incentivos al ahorro cuando tú le entregás el dulce a la persona que sacó la mugre y todo es como los... es lo mismo y nos vamos para distintas áreas de cosas los liceos bicentenarios o sea ¿cómo va a ser posible por ejemplo que el Instituto Nacional hoy en día sea lo que es en comparación a lo que fue? ¿cómo tú no le vas a dar a aquella persona que se esforzó más que se sacó la mugre? no necesariamente el más inteligente si el más inteligente muchas veces no es el que llega más lejos sino que el que se saca más la mugre el que tiene cierto talento no necesariamente un talento por ejemplo la matemática puede ser un talento no sé de pintar de actuar qué sé yo hay tanto talento pero lo importante es potenciar ese talento y yo creo que yo creo que eso se lleva a distintas áreas de la sociedad a distintas áreas de las necesidades de la sociedad y son visiones distintas ahora en la reforma tributaria usted me dice lo más probable es que eso no pase o cree que va a pasar no yo creo que va a ver yo creo que sí va a existir yo creo que sí va a existir mejor cumplimiento no más impuestos y más cumplimiento o sea sí yo creo que hay un montón de evasión que se está generando y no se debería generar y eso es importante y que seamos un Estado bien capaz de generar lo que se debería generar en base a aquellos que efectivamente deberían estar pagando número uno número dos lo que le estamos diciendo también al Ministro y se lo hemos dicho en absolutamente todos los tonos necesitamos que se mejore la eficiencia y la eficacia mira si yo te digo por ejemplo tú que tienes el timeline yo te digo sabes que este año la persona no sé pues el dueño del timeline tú le decías a tu gerente sabes que yo creo que este año tú me ahorres un uno por ciento un uno por ciento de todo lo que gasta es realizable en general en cualquier empresa es súper realizable si yo le pido al Estado sabe que ahorre un uno por ciento de su gasto un uno eso es lo que le pido hágame más eficiente los programas muchos de ellos que no sirven panacórtemelo ya no queremos más pintar las bancas las plazas sino que invitamos esa plata no sé por una carretera para que dé más trabajo etcétera hágame eficiente un uno por ciento y no son capaces y no son capaces yo creo que por ahí va el mono ahora cuando uno ve la encuesta en general y más allá de los resultados de las mismas pero uno ve que hay una desconexión entre no, no sé si es una desconexión pero hay una hay como un rencor a la clase política en general este tema se conversa al interior del congreso no tan que yo creo que es un escenario que es complejo cuando la gente empieza a sentir que las leyes no le hacen sentido además sumado que estamos en una sociedad mucho más individualista o sea que yo quiero que me haga sentido a mí no necesariamente a mi conjunto a mi entorno que son dos escenarios súper complejos digamos de analizar los tiempos actuales versus se conversa este tema usted lo nota igual que cuesta que la gente sienta que para sí es un beneficio una ley es súper complicado es súper complicado porque también la gente y es una cosa mutua la gente no se informa y nosotros muchas veces informamos mal tratamos de informar tratamos pero informamos mal yo creo que hay leyes que son súper potentes o sea yo creo que nosotros no sé si él es por ejemplo en delitos económicos nosotros tenemos las penas las penas y las multas más grandes a nivel mundial te diría yo si es que no hay otro que tenga más entonces uno cuando ve los casos de colusión dice pero cómo es posible bueno pero nosotros tenemos las leyes más altas ahora si estamos descubriendo casos bueno quiere decir que los sistemas están funcionando que haya corruptos siempre van a existir corruptos si es el problema es una cuestión natural del ser humano ahora que hay leyes que sean perfectibles por supuesto que hay otras leyes que son importantes pero yo te digo por ejemplo lo mismo que te decía al principio o sea esta ley que declara como delito el ingreso clandestino que no sea una falta que yo le pido al ministro Elizalde que se lea un poco el proyecto porque lo que hace es justamente apurar y le da una alternativa al juez que vaya y deporte a esa persona que la saque bueno esas son las leyes que yo creo que la gente está esperando hoy en día pero este gobierno como no le gusta como sigue sintiendo y el director de migraciones era el director del servicio que subía a migrantes que justamente lo que hacen es apoyar a aquel migrante que viene y le dan protección etcétera etcétera al migrante que entró por paso ilegal estoy hablando yo por favor justamente en ese sentido es muy difícil que avance y le ponen urgencia a no sé a la comercialización de camellios sudamericanos y es un proyecto que está te lo digo en serio el día del pajarete como te decía yo entonces son cosas que son inentendibles son cosas que realmente claro obviamente no le van a hacer sentido a la gente ahora que se está avanzando se está avanzando pero también hay que avanzar creo yo en el poder judicial yo creo que el poder judicial tiene mucho que decir yo creo que no se ha avanzado lo suficiente en términos de de permitirles estoy hablando de leyes de permitirles por ejemplo que una persona que se va 20 30 40 veces presa bueno le entreguen inmediatamente las cautelares y no se pueda mover porque cada cosa se ve en Chile se ve de forma parcelada o sea cometió este delito pero es difícil ir sumando en el fondo las cosas hacia atrás y uno ve jóvenes que de repente tienen 15 años y ya se han ido 87 veces detenidos es importante también avanzar en ese tema que te decía yo la responsabilidad infantil hay unos que lo miran no sé me acuerdo ayer en una entrevista que le hacían a la a la May Torcini decía pero si ellos no tienen la culpa son niños que se vieron dentro de un sistema en algo puede tener razón pero no por eso yo le voy a quitar la responsabilidad de que le pegó 3 o 4 balazos a otro joven y me hizo 20 por tonazos o sea algo está mal ahí porque el vecino quizá no hizo lo mismo y él sí entonces creo yo que sí hay leyes que tenemos que avanzar pero también existen otras en que somos muy duros o sea Chile es un país muy duro en algunas leyes ojo en materia de delincuencia y un poco retomando pero ya a nivel nacional lo del crimen organizado cuando uno habla con que la tiene que pasar digamos con gente que está metida en el tema dice mira primero gran parte de la droga la están pasando por el mar o sea el mar es un canal de distribución de droga importante segundo alguien me comentaba la otra vez mira me decía estamos muy bien con decomiso de droga excelente con decomiso de droga pero es excelente pese a que es la misma cantidad de carabineros son los mismos puntos de control da la sensación o uno podría es que está entrando más droga claro y otra persona también me decía que la ventaja porque exportan de hecho lo conversamos acá con una autoridad yo le decía ¿por qué exportan más? ¿por qué Chile pasó a ser atractivo? porque como tiene tanto con bienes internacionales que los contenedores lo revisan menos por ejemplo si llegan un contenedor de Colombia a Estados Unidos ese contenedor lo van a revisar entero pero no así los de Chile etcétera es complejísimo es complejísimo yo creo que hoy día la ciudadanía y algunas autoridades todavía no se dan cuenta que estamos a puertas de que empiecen a pasar ciertos hitos que realmente nos van a dejar consternados y vamos a decir ya si es que no somos vamos a ser un país baranero ¿en qué sentido? en que nos van a matar un fiscal nos van a matar o secuestrar una familia o un juez van a matar algún parlamentario o va a ser coimeado y en ese sentido yo creo que ahí ya estamos en el peor de los mundos porque no solamente se están creando estados paralelos sino que se están o se van a empezar a filtrar en nuestro estado en nuestra estructura de estado cuando se filtra el crimen organizado en la estructura del estado lo que empezamos a ver son parlamentarios que son narcotraficantes tipo Pablo Escobar y ahí ya es la ley de la selva es absolutamente la ley del más fuerte y ahí bueno la vuelta ya no se puede ya no podéis volver ya no podéis volver y yo creo que en ese punto de inflexión estamos justo en esa curva estamos y aquí o nos ponemos duro realmente aquí o actuamos apretamos los dientes y nos ponemos no quiero decir tipo bukele pero nos ponemos duros duros hacemos más cárcel segregamos a la población empezamos a darnos cuenta que hay ciertos derechos que es una lástima decirlo pero hay ciertos derechos que no valen cuando uno está en esta lucha o sea cuando cuando uno ve que le están dando la posibilidad vemos un juego urrutia que le da la posibilidad de hacer videollamadas a gente de crimen organizado que son de los más pero de los de los más más duros de los más peligrosos que existen uno se da cuenta que bueno primero el derecho de estas personas a comunicarse tipo videollamadas a tener visitas de afuera o el derecho a las personas a vivir en un ambiente donde no se tengan que recluir a las 7 de la tarde yo ya estaba en una junta de vecinos acá en el centro y fíjate que la gente bueno a las 7 de la tarde ya se acabó la cuestión y se acabó no porque hay un toque que ha generado por el gobierno por el estado sino que hay un toque que ha autoimpuesto y es el peor de los mundos cuando te autoimpones el no poder salir el no poder ejercer tu derecho a transitar libre por las plazas públicas es que estamos recontra muy mal y yo creo que en eso no nos han dado cuenta y cuando también golpeamos la mesa cuando le decíamos al mismo gobernador le decíamos sabe que necesitamos un estado de excepción y él nos decía que no que no porque las libertades esto si al final ya nos ganaron las libertades las libertades nosotros mismos las cortamos entonces yo creo que efectivamente si hay que hacer una introspección y hay que hay que tomarse esto mucho más serio de lo que está es como palarrisa o sea uno ve en Santiago un portonazo y después le hace un portonazo a los del portonazo o sea uno va se roban el auto van más allá y otros le hacen el portonazo y se llenan el auto y los otros se quedan a patas entonces es como palarrisa pero el problema está en que ese palarrisa quiere decir que el día de mañana tu hijo puede independiente de tu condición económica donde vía etcétera puede quizás no volver a la casa ahora habían luces habían varios entre parlamentarios incluyéndolo en general que decían ojo con por ejemplo el tren del agua ya lo molestaron el tren del agua o sea y los iraníes ahora y la ministra va y le baja la cuestión entonces no hasta hace mucho el escenario de hoy día era irreal o sea o al menos para alguna autoridad decían eso en realidad es una exageración pero el avance tan rápido donde ya el tren del agua ya no es tema o sea está operando acá y plantean también el temor de cuando las bandas empiecen a tratar de conquistar terreno entre sí porque hasta ahora se están matando entre ellos ahora lo cual no quita la gravedad del tema es decir que se estén matando es porque hay una disputa territorial no es muy grave porque en el fondo me decía también un fiscal que cuando entrevistaban a estos gallos decían yo no entiendo por qué nos persiguen a nosotros si nosotros nos estamos matando entre nosotros y no lo estamos matando ustedes nos estamos matando entre nosotros en Chile no es así pues no no pueden matar ¿cachai? entonces ellos vienen ya con la mentalidad con un valor a la vida estamos hablando ¿por qué vienen? porque efectivamente son bandas internacionales son importados son gente que ha entrado de forma ilegal acá la mayoría incluso hay otro que una lástima pero han entrado hasta por la puerta ancha han entrado con pasaporte acá se hace un reseteo de la vida de las personas aquí llegáis soy Pedrito Pedrito Pérez ah Pedrito Pérez perfecto Pedrito Pérez y empezáis tu vida como Pedrito Pérez y afuera fuiste un delincuente y asesinaste no sé cuántas personas y te llamáis Pedrito Pérez entonces aquí yo creo que en Chile el problema está en que o sea una regularización por ejemplo general como lo han planteado algunos no es imposible es un reseteo de millones de personas o sea cuántos de ahí se nos van a pasar cuántos de ahí van a generar el día de mañana en la caosa en este país yo creo que estamos en un punto de inflexión terrible o sea yo creo que se vive con mucho miedo ahora siempre pasa primero en Antofagasta las cosas que en el resto del país sí de todo sí o sea acá fue primera vez el tema de migración que en Santiago decían oye qué locura pues exageran hasta que llegaron hasta que llegaron allá exacto cree que ese punto de inflexión tan complejo que es una normalidad en otros países como México etcétera va a pasar primero en Antofagasta o hay la mayor posibilidad que ocurra primero en Antofagasta que después en otra parte sin duda sin duda o sea sin duda a nosotros nos va a llegar primero sin duda a nosotros y ahí está la fuerza de los parlamentarios de hacer entender al gobierno al gobierno central de que tienen que solucionar las cosas acá para que no sigan pasando abajo o sea si tú te vayas a Coyhai que no hay que tener ningún problema no hay Portonazo no hay nada en Punta Arenas tampoco la gente de incluso de Puerto Montt también están como viendo súper tranquilos y ven como muy lejano esto igual como nosotros lo veíamos lejano en México en Colombia en Ecuador pero se está viviendo acá entonces yo creo que es cuando más hay que meterle hay que meterle en el fondo recursos gente etcétera y estamos trabajando para eso miren acabamos de sacar una ley hace muy poquito que lo que hace miren la cosa simple una vez yo estaba conversando con el con el director de Yañe de Carabineros y me dice diputado lo que necesitamos es que los alumnos en práctica o sea los estudiantes para oficiales y para Carabineros puedan tener un arma como no tienen armas le dije yo no pues no pueden salir con armas por ley no pueden salir con armas bueno modifiquemos al tiro hicimos una ley salió en tres meses y hoy en día vamos a tener aproximadamente 700 Carabineros y 300 candidatos oficiales que van a poder salir en el territorio nacional a hacer sus prácticas profesionales eso quiere decir salir a hacer rondas con Carabineros armados y eso ya es un extra entonces en cosas fáciles uno si puede actuar no todo y también una cosa no todo es por ley la gente tiene que entender y los gobiernos tienen que entender que las mejores cosas muchas veces se hacen de forma ejecutiva por algo son el ejecutivo para ir y hacer un copamiento por ejemplo en el centro y darse cuenta y con todo el músculo del Estado el músculo del Estado es transporte para fiscalizar a los delivery el músculo del Estado es servicio de impuestos internos para que se metan los micro casinos y se metan en las peluquerías para ver si están dando boletos o no o sea salud uno tiene un músculo mucho más grande que Carabineros en la PDI y ese músculo del Estado debe estar presente haciendo copamiento y tomándose el centro qué sé yo dos veces a la semana en la noche y es lo que nosotros estamos proponiendo y esperamos que mira ojalá que le vaya mira lo que usted va a decir ojalá que le vaya bien a este gobierno sobre todo en eso porque el día de mañana si le va bien a este gobierno en términos de seguridad ojalá que lo hagan te pueden salvar la vida a tu hijo a tu señora ahora por último estamos llegando al término de este programa no hemos comido ninguna galleta que sea súper buena ustedes fueron gobierno usted está en el Congreso es decir sabe cómo funciona esta maquinaria es que eso es lo complejo por ejemplo de abordar lo que planteaba las cárceles construcción de una cárcel la de Bukele creo que es modular o sea es algo que es una rabia construcción pero qué desafíos tiene la burocracia administrativa que aun cuando exista la disposición de todos eso efectivamente se puede hacer en un plazo corto es un montón se siguen haciendo ministerios no se quieren achicar ministerios nosotros ya estamos haciendo el ministerio por ejemplo de seguridad ciudadana pero el problema está en que nosotros propusimos bueno entonces saquemos la CEPES saquemos la CGGOPS que son nuestros ministerios y metámoslos dentro de interior para que de esa forma tengamos un poco más robusto interior separemos las cosas pero vamos achicando vamos haciendo imagínate estamos peleando en permisología mira lo que te voy a contar en permisología que es para darle más a la actividad económica quieres hacer una oficina de permisología este gobierno propuso hacer una oficina de permisología o sea tienen que sacar el permiso en la oficina de permisología para poder sacar los permisos entonces eso es lo que nosotros y nuestra visión no queremos queremos sacarle grasa al Estado queremos sacarle personal queremos que sean más fáciles todos los distintos los distintos hitos pero bueno hay un llamado a atención también que se lleva el gobierno regional si este gobierno regional bueno por qué no con las platas del royalty se construyeron más cárceles por qué no decir sabéis que nosotros como objetivo queremos que con la plata del royalty se hagan más cárceles y eso lo vamos a presentar nosotros como región y como región ese es nuestro objetivo más cárceles para poder descomprimir para poder segregar a las personas más malas etcétera y nosotros nos vamos a poner con las lucas bueno son visiones de Estado son visiones tiene que haber un gallo que golpee la mesa y diga eso es lo que quiero yo y eso se hace a través de los gobiernos y se hace a través de los gobiernos regionales y nosotros le hemos preguntado al gobierno regional este gobierno regional tiene la triste cifra de ser no sé si el más o uno de los más con menos respuesta a través de la ley de transparencia es que eso es un chiste entonces tenía los datos yo por acá me los mandaron ayer en la noche y eso no puede ser o sea si estamos a través de un gobierno que no te contesta en el fondo refractario a lo que la gente quiere a lo que las ideas de las personas justamente como esa yo creo que son buenas ideas se pueden trabajar las podemos consensuar pero yo creo que es imponerse yo creo que se puede saltar toda la burocracia cuando hay cuando hay ideas fijas cuando hay ideas que realmente pueden lograr cambios cuando hay un consejo de ministros por ejemplo que taponea un proyecto minero cuando llega un presidente y le pega el telefonazo y dice ¿sabes que no? no no más acuérdate lo que fue Barrancones cuando llamó a Piñera y Barrancones le dijo no y no va no más y no fue Barrancones bueno lo mismo se puede hacer pero sí que vayan tales o cuales iniciativas y para eso son ejecutivos y son dueños de la billetera y nosotros nunca vamos a estar en contra de que iniciativas como esas se hagan yo me pregunto ¿cómo es posible que no le estemos dando los PMG o estos sueldos cada tres meses a carabineros hagamos mejor la carrera para que se metan más si necesitamos más carabineros y eso es una cuestión completamente transversal bueno gastémonos la lucha ahí bueno queremos agradecer al diputado haber estado el día de hoy alcanzamos a conversar varias materias que eran algunas más así que a ver próximas oportunidades antes de terminar ya antes de la apuesta digamos ya se vienen las elecciones ¿cierto? ¿cuál es un resultado con el cual usted o si le vamos debería quedarse tranquilo para la próxima municipal y gobernador ¿cuál es el resultado que uno dice ya? si alcanzamos esto pasamos si no lo pasamos o sea si no alcanzamos o sea yo creo que toda pérdida yo creo que lo que te voy a decir toda pérdida es una pérdida doble porque como tú dices estamos con el vuelo estamos con con que la gente efectivamente ya no les cree cuando hablan de seguridad a la gente que hoy día está en el poder ya no les cree o sea aunque ellos se vistan de queremos la seguridad si no les creen porque jugaron en contra durante años entonces nos taponearon durante todo el tiempo que nosotros queríamos justamente dar la ley la inreta mal que se yo etcétera etcétera entonces yo creo que cualquier pérdida es mala yo creo que se debería deberíamos intentar y deberíamos ganar gobernador regional porque la sensación de inseguridad la sensación de que se están haciendo mal las cosas que se están dilapidando dinero es una sensación que se vive que se palpa y en cuanto a y en cuanto a municipales yo creo que ahí la cosa es distinta yo creo que ahí la cosa es distinta porque ahí se vota más por personas también más que por partidos por líneas políticas se vota más por gestión hecha o no hecha es difícil sacar a un alcalde en ejercicio yo creo que ahí deberíamos pensar por lo menos en unas tres alcaldías como mínimo deberíamos llegar a tener muchas gracias para mojarme para mojarme unas tres alcaldías como mínimo muchas gracias diputador de Estado y a ustedes a acompañarnos a este capítulo que va a estar a los howntimeline.cl y los mejores momentos en nuestras redes sociales así que nosotros nos vemos la próxima semana adiós